Parezco en un pinche anuncio en tweets, haciéndole así Parece un mabel ukulele Ahora, lo que vamos a ir a ver, vamos a ver los clips De cómo, oigan, tengo que quitar este pizarrón ya de aquí Chú, 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 chú Le quito mañana, no pasa nada, vamos a... Después de tanto tiempo, después de dos largos viajes a España, nadie me topa, loco, nadie sabe quién soy, nadie sabe quién soy. No estoy mute, ¿verdad? ¿Algún moderador que me pueda tirar paro con eso? No, ok. Después de que ya hemos superado esta etapa, en la que me fallaba en todo. Ibai, tengo un vape en la mano, estoy visca, traigo la sudadera, que no he lavado desde el 98. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo un disclaimer, el pelo lo tengo muy cortito, ¿eh? El pelo me lo pusieron muy cortito, yo tengo el pelo largo, largo. Pero bueno, ese fue el de... El de... Creo que fue lo mismo, creo que Villain dijo lo mismo, si no me equivoco. ¿Me pregunto? ¿Cristinini? ¿Cristinini otra vez? Así es. Ah, pues River. Y me dice, me dice la señora, así es. Como si hubiera... ¿Cristinini otra vez? ¿Por qué se puso play otra vez? Ponte pausa. ¿Rivers? Dios te bendiga. Dios te bendiga y te acompañe. Así es. No me falló ni uno. Nadie me topa, loco. Yo no sé qué tengo que hacer. Yo no sé qué tengo que hacer. Tantos intentos. Publico mi stream pack en ahí, en Twitter. Mi pack también lo he publicado para que me puedan ubicar. Yo no sé qué... Aparezco en un pinche anuncio, en tweets, haciéndole así. Ya no sé qué más hacer, loco. Ya no sé qué más hacer. Ya no sé qué más hacer. ¿Qué me falta? No sé. Se quedan viendo Twitter. Es que en Twitter me pierdo, güey. Twitter me puedo meter y es un pinche agujero que puede durar días y días y luego me pongo a estoquear a gente. Tres, cuatro de ustedes ya los estoqueé, ¿eh? Me pongo a ver así... Sus perfiles y luego que se pelearon con su tía y así. Sí, no les recomiendo mucho entrar a Twitter, güey. Twitter es eterno. O sea, te metes y te metes y te metes. Me gana con tremendo flow. Tengo todo el control. Bebele go, bebele go, 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 go. Hola.